La Cica Hola Loreley Bien, vamos afuera mientras te vuelve a llamar Loreley nos dirá algo importante Ah, tal vez decidió comprar un reloj que no se descompone Vamos Richard ¿Rory está bien? Ah, sí, Rory está bien, yo estoy bien, todo está bien, no es algo tan grave ¿Qué te gustaría tomar? Lo que sea Yo no leo la mente, Loreley No importa, papá, lo que tengas Tenemos de todo, Loreley Bien, quiero un Jagermeister y un Yellow Shot Ah, disculpa Vino blanco Bien, siéntate, siéntate Adelante Dinos El asunto es que... Ay, espera un segundo Te trajimos algo de Marta's Bigger Ay, gracias, pero no podrías... Bien, hora de los obsequios Ábrelo Harina para bollitos, wow Abrió una panadería justo en el camino a nuestra casa y hacen unos bollos deliciosos Y esa es la harina para que los hagas en tu propia cocina Vaya, gracias, mamá Voy a ponerla en la alacena para contemplarla por varios años ¿No vas a prepararlos? No me gusta hornear pan Las instrucciones vienen en la bolsa Sí, lo sé, pero aún así Así que, esos son buenos bollos Oye, tal vez se los dé a Suki, ella sabe hacerlos No entiendo por qué simplemente nos sigues las instrucciones y los preparas A Rory le van a encantar De acuerdo, les prometo que de una forma u otra los comeremos Dicho lo anterior, ¿continuamos? Bien, adelante ¿Habla? Te escuchamos Sí, bueno Es sobre Christopher Ay, qué bueno que lo mencionas Le trajimos una gorra de capitán ¿Dónde está la gorra? Loreley se la llevará No, no puedo hacerlo ¿Por qué no? Bueno, es que... Chris y yo... ¿Chris y tú qué? Ya terminaron, Richard ¿Por qué? Apuesto a que aquí viene una vaga respuesta Es que... No funcionó, es todo Y aquí está Sé que los decepciona ¿Nos decepciona? Por favor Loreley, esto es ridículo Ya no son chicos de preparatoria Lo sé Emily, mejor no hablemos de esto No, claro que vamos a hablar de esto Revoloteas como si no tuvieras responsabilidad en la vida Vas cambiando de una cosa a otra Eso no es cierto Cambiando de hombres No voy cambiando de un hombre a otro hombre Tienes una hija Esto le afecta a Rory No lo sabes Emily, pierdes el tiempo Sé que le afecta a Rory No lo hago a la ligera De hecho, no estoy haciendo nada No hay razón para que levantes la voz Esto es increíble Quiero saber por qué Quiero una razón Y no quiero esa tontería de que es porque no funcionó y es todo Quiero una razón sólida y madura Que impida que el padre de mi querida nieta y su madre no puedan formar una familia Su novia está embarazada ¿Qué? Sherry está embarazada Y en cuanto Christopher lo supo, volvió con ella Y esa es la razón ¿Y se va a casar? No lo sé, probablemente Por supuesto que va a casarse ¿Y cómo lo sabes? Lo sé porque conozco a Christopher Y él siempre trata de hacer lo correcto Lo correcto es que él esté con su familia Loreley y Rory son su familia A esa mujer la conoció hace dos minutos Emily, Christopher va a ser padre Él ya es padre de Rory En verdad, ya no quisiera discutir esto, madre Loreley, tienes que hablar con Christopher No hay nada de qué hablar Dile que quiere ser su esposa Mamá, por favor, ya basta Sí, Emily, por favor, ya basta Tú sabes que Loreley nunca hace algo que ella no quiera Sin importar las consecuencias para los demás ¿Eso qué significa? Loreley quiere estar con Christopher Nos lo dijo en la boda Sí, y el viento ya cambió ¿Disculpa? Christopher cumplirá con su responsabilidad Como trató de hacerlo hace años con Loreley Hasta que ella lo rechazó y lo alejó Yo tenía 16 Sí, Christopher ha encontrado a alguien Que de verdad le va a permitir ser un padre de su propio hijo Por supuesto que aprovechará la oportunidad ¿Entonces lo apoyas? Lo entiendo Estoy perpleja por tu actitud Y tu ingenuidad es lo que me sorprende ¿De veras esperabas que esto funcionara? ¿De verdad tenías imágenes de... De felices navidades familiares danzando en tu cabeza? Ella tuvo oportunidad de tener una familia y no le importó Fue su elección Él ahora puede ser un padre y yo lo aplaudo Pues eres un idiota Si me disculpas, estaré en mi estudio ¡Richard! No vas a dejarme aquí sola cuando estamos teniendo una discusión ¡Richard!